hola amigos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo su amigo ruma como pueden ver estoy acá en el estadio Verasubi de Tolosa acompáñame a ver esta aventura les espero y les guste este vídeo hola amigos el día de hoy me encuentro en el estadio Verasubi la casa del club Tolosa de fútbol como podemos ver este estadio de Verasubi tiene bastante historia ya que este año está cumpliendo 100 años de haberse fundado de haberse inaugurado es el estadio el primer estadio en toda España es algo es un dato bastante importante que debemos de saber que fue el primero que se construyó en España y que hasta el día de hoy ha sido la casa del club Tolosa este estadio fue inaugurado en 1922 hay algo que me llama mucho la atención porque el primer partido que se jugó acá no fue de fútbol sino fue de rubio fue el día de las fiestas de San Juan pero al día siguiente ya se se jugó por primera vez un partido en donde fue el club Tolosa contra la escuadra de Real Unión Irún en donde el resultado fue favorable ganando Tolosa 3 a 0 ese día las entradas se cobraron en ese entonces se usaban las pesetas la tribuna principal cobraron 350 pesetas la preferencia 250 pesetas pero bueno en este estadio han jugado bastantes jugadores que han sobresalido de grandes equipos como lo es la Real Sociedad el Barcelona el Deportivo La Coruña el Granada el Zaragoza el Bilbao Logroñez Atlético de Madrid entre otros en este estadio han jugado jugadores que el día de hoy están en unas filas igual de grandes equipos y que en este estadio se han en este estadio se ha recibido a equipos importantes como podemos ver en en su momento hace unos años atrás aquí jugó el Real Valladolid una fase de eliminación de la copa de rey con Tolosa desgraciadamente el resultado fue favorable al club Real Valladolid dejando el marcador 0 por 3 pero que ese día ese partido dejó grandes enseñanzas y el estadio estuvo a tope como podemos ver el estadio sólo cuenta con una tribuna principal pero aquí habitualmente la gente cuando es un partido importante se llena la gente decide verlo parado ahí como lo podemos ver a las orillas y que se vive un ambiente bastante agradable al igual es importante que sepamos que el primer partido oficial de Tolosa fue en San Sebastián jugando contra la Real Sociedad en 1922 ya que este año pues el equipo actual Tolosa y el estadio Grasubi cumplen 100 años entonces lo van a festejar a lo grande y en este estadio en 27 de julio estará arribando el club Real Sociedad sostendrá un partido contra los Asuna en memoria de esos 100 años de historia que han pasado acá al igual que debemos de saber que Tolosa no sólo es un club de fútbol sino al contrario también tiene equipos de fútbol femenil pero al igual cuenta con un equipo de atletismo de montaña de balón mano de ciclismo de gimnasia rítmica de pelota vasca y de tenis y como te lo puedo repetir Tolosa estará recibiendo a la Real Sociedad bueno les dejo un himno oficial de Tolosa y unas imágenes para que vivamos y recordemos esta historia de los 100 años del club tolosano Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!